Bueno, ustedes iniciando sus labores este día, viernes. Este es la posibilidad. E invitarles con nuestro tradicional Quédese en el 13 a volver frecuentemente. Muchas gracias. Café. Muy bien. Con Jacobo Sabludowsky. Y noticias que no alcanzaron los periódicos. El diario novedades de hoy. Amable público, XHGS, canal 5. Informe de Humberto Martínez Morosini. Buenas noches, amigos. Novedades de Hoyosini. Novedades de hoy. Dimeces de hoy. Novedades de hoy. Y novedades de hoy. Y novedades de hoy. ¡Suscríbete al canal! 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 Televisión Nacional Televisión de la Universidad Católica de Chile. Y su programación nocturna para mayores. Una programación diferente solo para personas con criterio formado en... El nuevo canal. UCB Televisión. En deportes, su elección. Transmite a TC. Argentina Televisora Color. LS82. Canal 7. Desde La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. Transmite LS86. TV Canal 2. La televisión está en el tiempo. 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 Blvd. Subtitulado por Twitter.